¿Qué tal? ¿Horlanda quién es? Ah, qué tal. Yo lo vivo. Yo lo vivo aquí, señor. Sí, también, también. ¡Apúntalo! 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 Un presejo es una cerveza. ¿Qué tal imágenes de arte? La solución de esas marcas de modeduras antes de que el carro llegue a los tres días. Sí, ya sé. ¡Apúntalo! Gracias. Gracias.